En entrevista para MBM Televisión, la candidata por el Distrito 8 del Partido Nueva Alianza, Sofía Valdivia, reconoció que Oaxaca es un estado con carencias, pues la mayoría de los que habitan en el centro de la capital no cuentan con los servicios básicos como agua, energía eléctrica y seguridad. En otros temas, expresó que a diferencia de años anteriores, en estos comicios electorales hay una gran participación de las mujeres en la política oaxaqueña. Yo veo gran participación de las mujeres, hoy porque fueron obligados los partidos políticos, pues tienen a mujeres en diversos puntos, en diversos distritos importantes, porque antes veíamos como periodistas que las mujeres eran, sí, tomadas en cuenta, pero muy igual en el sentido de que les daban distritos donde sabían que la iban a perder, las mandaban como relleno, las tomaban como carne de cañón y las utilizaban únicamente para demostrar que sí tomaban en cuenta las mujeres cuando realmente no les preocupaba. Hoy, al menos, en el partido Nueva Alianza yo he visto que sí hay una preocupación porque las mujeres ocupemos distritos o vayamos por distritos importantes donde podemos dar la pelea. Sofía Valdivia puntualizó que con estos hechos es notorio que existe un avance en materia de equidad de género, pues hay mujeres que están encabezando distritos importantes. Aseveró que hasta el momento se ha percatado de carencias en sectores sociales como las personas de la tercera edad, niños e inclusive dijo no se prioriza el cuidado del medio ambiente. Me he encontrado abuelitos abandonados, abuelitos que hasta son golpeados por sus hijos. Yo creo que debemos hacer algo por nuestros abuelos, debemos hacer algo también por los niños, evitar que se dé estas agresiones contra los pequeños como lo vimos hace unos días de un bebé de siete meses que fue pateado, golpeado por su padre. Yo creo que hay una falta de valores terrible con la que me he encontrado y eso me duele, me duele mucho porque yo creo que desde la raíz, desde la familia inician los valores para tener ciudadanos comprometidos y ciudadanos que quieran un cambio en el país. Con esta pérdida de valores yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. El tema del cuidado de los animales tiene que ser un tema para todos los ciudadanos y todos los oaxaqueños y todo el país y en todo el mundo, dar la cara por estos animalitos y por todos estos sectores vulnerables que pocos se preocupan. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!